¡Dejadme a mí! ¡Curtis! ¡Curtis! ¡Sorpresa, venga! ¡Venga, al culto! ¡Cogeremos ese! Tenemos que salir a vela. Hay que darse prisa. No tenemos mucho tiempo. ¡Venga! ¡Rápido, rápido, rápido! Bill, ¿dónde está Brad? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, nos vamos. ¡Fred, la navaja! ¡Venid aquí! ¡Ayudadme! ¡Venid aquí! ¿Crees que sobreviviremos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dos días después, un OVNI fue destruido por un satélite meteorológico ruso que por casualidad estaba equipado con un cañón láser y misiles nucleares. Aproximadamente seis días más tarde, la Tierra dejó atrás la cola del cometa Rea M, como estaba previsto. Los supervivientes del Dixie Boy ¿Curtís, cuándo volveremos a Tierra? Me estoy empezando a marear. Siguen sobreviviendo. ¡Creo que voy a vomitar!